Aunque bueno, yo soy simpatizante de Central, así que me gustaría... ¿En serio? ¿Por la academia? Tengo una buena anécdota con Central. La voy a contar lo más rápido posible para que no se aburran, pero es una gran anécdota. Yo estaba en Gessel, yo veraneaba en Gessel, y trabajaba en Gessel, y todos los veranos. Y los veranos en Gessel, por las locuras de los rosarinos, que son bastante loquitos, están los banderazos de Newell's y de Central, que te copan la playa, o directamente te copan la peatonal, y no te metas ahí, porque es un quilombo. La cuestión es que anuncian el banderazo de Central, y yo, hincha de Racing, no tenía nada que hacer ahí, pero tenía que trabajar. ¿De? En el... de Pública. Yo era Pública de un boliche. Bueno, la cuestión... ¿Y que tenía tarjeta? Era... Un 19 años tenía yo, un pichón. La cuestión es que empieza... O sea, yo voy a trabajar, y empiezo a ver a lo lejos una cantidad de gente muy, 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 muy alta, digamos. Y... Y haciendo quilombo. Mal, pero quilombo mal. Y cuando intento evitarlo, me doy cuenta que el único lugar para atravesar era, digamos, en contra de ellos. Claro. Es como que no había a los costados nada para ir, y irme, no me podía escapar. Era de valiente. Era muy tarde. Viene uno, y me dice, ¿eh, de qué cuadro sos? No. Me dice... Así de la nada para... ¿Vos tenés que decidir de la academia? Sí, ahí chafaba. Claro, ahí vanían las dos. Me dice, ¿de qué cuadro sos? Y yo agarro y digo, bueno... Estuvo rápido. Acá, pinché. Tu vida, tu vida. Y empecé, no... Estoy seguro que si le digo que soy central, me van a decir que no, que no sé qué. Y... Se para otro atrás. En el medio del transcurso de todos estos GD pasando. Agarro y le digo de Racing, por mi papá. Este, por mi papá, para dar ternura. Y el chabón se pone medio picado. Y me dice, no, ¿cómo que de Racing? No sé qué. La única academia somos... Bueno, viene el de atrás. Y yo digo, este me va a matar. Viene el de atrás. Y me dice, no, no. Central y Racing está todo piola. Mi abuelo también era de Racing. Úsalo. Se ve que era un picante mal. Gracias. Vienen dos más. Y yo, no, que paren de venir. Viste, nadie se detenía. Pero como a este, no sé, lo conocían. Bueno, cuatro eran. Uno defendiéndome. Los otros dos no entendían nada. Y el que me había increpado. Agarro. Llegan los otros dos. Y uno le dice al otro. Che, ¿y qué hacemos con este? No sé qué. Re picante. Está re bien, pará. Claro. Yo estaba así con la tarjetita. Con la tarjetita. Y 19 años. Estaba cagado hasta las patas. Bueno, la cuestión es que vienen. ¿Qué hacemos con este? No sé qué. Vienen los otros dos. Y otro dice, no, yo también tengo un familiar. No sé a quién nombró. Y Zafé. Y Zafé. Y de ahí me hice hincha de central. No entiendo cómo. No, 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 pará. Después de la apurada que le dieron. Pará. La salvada, la salvada familiar, hizo que a mí me pregunten todo el tiempo en Instagram. Vieron que los rosarinos son jedes. O sea, jedes en el sentido de muy fanáticos, futboleros. Fútboleros, pasionales. Entonces, en la zafada, siempre que me preguntan por clubes, me preguntan River o Boca, por ejemplo, siempre tengo que decir Boca por mi familia, o sea, toda mi familia de Boca, menos toda la parte de mi viejo que da Racing. Entonces, digo, entre Boca y River o Boca. La cuestión es que Rosero Central y Newell's, todos piensan que por Messi, somos todos de Newell's, pero hay cositas. Entonces, yo soy de central. Además, históricamente, en otra época, Racing y Central, las hinchadas eran amigas. Lo mismo, la independiente y Newell's. Nos quedaron los momentos de Sofi, Marquitos y el tuyo. ¿Lo ves? Sí, pero lo vamos a hacer a la vuelta del corte.